Hola, hola, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Hoy día les voy a hacer una pequeña introducción de la librería Baex, que es una librería nueva y muy parecida a Pandas. Y la idea es contarles un poco cómo se puede utilizar para procesar grandes volúmenes de datos. Yo soy Marco Carranza, actualmente soy co-founder de la empresa TeamCore Solution y también soy el líder técnico. La empresa se cuenta en este momento localizada en Santiago de Chile, pero trabajamos con clientes de toda Latinoamérica. Ahí está la dirección de GitHub, si a alguien le interesa descargar el Jupyter Notebook, con los ejemplos que voy a hacer. Y también está una copia de los slides. Y mi Twitter, si alguien quiere seguirme. Bueno, hoy en día, como la mayoría de nosotros hemos notado, la data está aumentando de forma exponencial. Cada vez la data es mucho más grande. La data que antes se consideraba gigantesca, hoy en día es como normal. Y gradualmente van apareciendo todo tipo de tecnologías que nos permiten procesar esto. Se estima que en poco más de cinco años más, en Internet vamos a tener 175 z-bytes de datos. Es una monstruosidad de información. Pero en realidad, ¿qué tan grande es la data hoy en día? Hoy en día es muy común ver dataset de 20, 50, 100 gigabytes. Si bien están apareciendo nuevas tecnologías, todas estas nuevas tecnologías o nuevas herramientas o nuevos inventos empiezan a generar mucha más data. Por ejemplo, una resonancia magnética genera como 20.000 imágenes. No sé, un auto autónomo que está muy de moda te genera 11 teras de datos. Twitter, 3.000 tweets por segundo. Hoy en día toda esa data ha crecido mucho. Los discos duros han aumentado su capacidad. Hoy en día se pueden conseguir discos, creo que anunciaron discos de 18 teras. Pero no siempre los equipos de escritorio están creciendo al mismo ritmo. Y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad para analizar rápidamente un dataset que tenga alguna de estas características. Normalmente cuando tenemos datasets, ya sea, no sé, puntos GPS, información de ventas, stock, o cualquier tipo de data que esté estructurada, normalmente se pueden seguir tres tipos de estrategias. Una, la estrategia más sencilla es sacar un sampling, una pequeña muestra de la data. Entonces, como que extraigo un pequeño porcentaje de la información y empiezo a trabajar. El problema de esto es que muchas veces se pierde información, pierdo outliers. Y, bueno, a mí me ha pasado mucho que perdemos, en TeamCore hemos perdido información de casos puntuales que terminan siendo muy importantes para los clientes. Por otro lado, otra estrategia que es un poco más trabajosa es empezar a ver herramientas que están diseñadas para la computación distribuida. Estamos hablando de, podemos trabajar con Hadoop, Spark, Presto. Pero esto también implica un pequeño overhead porque hay que conocer esas tecnologías, hay que configurar los clusters, hay que montar todo el pipeline. Entonces, no es algo que se pueda hacer en unos cuantos minutos, ¿no? Y una tercera alternativa es mirar el cloud computing. Hoy en día Amazon, Google tiene instancias con mucha memoria. Amazon tiene instancias con varios terabytes de memoria RAM. Pero no siempre es tan fácil porque hay que mover la data o simplemente no queremos trabajar de forma local, ¿no? Entonces, bueno, como una cuarta alternativa, yo les voy a presentar una librería que se llama BAEX. Básicamente es una librería muy parecida a Pandas. Tiene una sintaxis muy similar. Está, básicamente está inspirada en Pandas y lo que nos permite es trabajar y analizar y explorar data tabular. Con la única restricción es que la información puede entrar en nuestro disco duro, ¿no? Independiente que la data sea más grande que la memoria que tenemos en nuestro equipo. Algunas características interesantes. Es capaz de procesar cerca de un billón de filas por segundo, ¿no? A diferencia de Pandas, en BAEX existe el concepto de columnas virtuales. Normalmente cuando tú trabajas con Pandas, cuando se construye una columna nueva, se termina siendo una copia de la data. Y eso también me genera un consumo adicional de memoria. Acá las columnas son, digamos, virtuales porque en realidad no se procesa la data hasta que uno la consulta, ¿no? Otra característica muy interesante es que toda la librería fue diseñada para un uso muy eficiente de memoria. En todas sus estructuras se evita siempre hacer copias de la data en memoria. Solo se sube a memoria la información que se está visualizando o se quiere procesar. Y siempre se diseña con eso pensando, o sea, la librería está diseñada para justamente usar la menor cantidad de memoria posible sin sacrificar el performance, ¿no? Además de esto, tiene una API que permite hacer visualizaciones de forma muy fácil. Tiene muy buena integración con Jupyter. Bueno, mencioné que la sintaxis es muy similar a Pandas. Y tiene muy buen desempeño cuando queremos hacer un gráfico y tenemos varios millones de registros. Se pueden hacer en un par de segundos, ¿no? Eso se los voy a mostrar un poco más adelante, ¿no? ¿Por qué es tan rápido, Bikes? ¿Cuál es? O sea, ¿por qué puede funcionar tan bien? Básicamente porque todo el procesamiento de cadenas, de strings, está hecho en C++. Si no me equivoco, lo hacen todo con Numba. Y al mismo tiempo evitan todo el bloqueo con el GIL. ¿No? De esa forma, Bikes es capaz de utilizar todos los cores que tiene disponibles. Por ejemplo, si yo tengo un dataset muy grande en Pandas y coloco la data en un computador con muchos cores y mucha memoria, al final ciertas operaciones solo van a aprovechar uno de los cores del computador, haciendo todo el proceso mucho más lento, ¿no? Y la otra característica interesante es que está diseñado para aprovechar las características de Apache Arrow, Apache Parket, HDF5, que son estos formatos que permiten hacer el Memory Mapping. Significa que la librería no sube toda la información a memoria, sino sube como una estructura que tiene un mapa de en qué parte del disco está a cada piecito de la información, ¿no? Y bueno, acá les dejo un link, por si lo quieren ver luego, que es un benchmark que hicieron bajo ciertas características que comparaban qué tan rápido es para ciertas operaciones sobre cadenas, este, Bikes versus Pandas versus Spark. Y lo bueno es que Bikes está diseñado para ser más eficiente a medida que se le incorporan muchos más núcleos, ¿no? Esta es la línea verde, Bikes, en un computador de 32 cores. La azul es Bikes en un computador con 4 cores. Acá este es un nodo de Spark. Y este es el desempeño de Pandas, ¿no? Bueno, les voy a pasar al notebook, donde quiero mostrar algunas funciones que tiene Bikes. Un segundito. Ya está. Ya. Antes de partir, les voy a mostrar unas características básicas de Bikes. Y después, en la segunda parte del demo, voy a mostrarles, les voy a mostrar un dataset que descargué. Es un dataset de taxis de la ciudad de Nueva York. Es un dataset que es aproximadamente 23, 24 gigas. Y vamos a tratar de procesarlo en línea, ¿no? Bueno, la instalación de Bikes es súper sencilla. Solo tienen que tener en VirtualM configurado Python 3. Mi pistola Bikes. Adicionalmente, Bikes tiene un set adicional de librerías que me permiten trabajar con HF5, con formatos para astronomía, me permiten trabajar de forma distribuida, me permiten integrarme a Jupiter. Pero no es necesario que se instale todo, ¿no? A diferencia de, no sé, de Pandas. Cuando uno instala Pandas, termina instalando todas las dependencias. Bikes está diseñado de una forma mucho más modular, por lo que se puede instalar lo justo y necesario, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tengamos. Para utilizar Bikes, después de que se instala, es súper sencillo. Solo se tiene que importar la heredía Import Bikes. Bueno, Bikes trae una serie de datasets de prueba. Ahora se está trabajando, pero todavía está como en versión alfa, unos módulos para Machine Learning, donde ya tienen precargados ciertos datasets para que uno los pueda descargar con un solo comando. Pero una de las gracias es que tiene un pequeño dataset de prueba, que es el Bikes Sample, que me descarga un pequeño dataset de un par de... Creo que son 300.000. Sí, acá está. Y esta es la primera característica que es interesante de Bikes, que por defecto te formatea la data de otra forma, ¿no? Cuando uno trabaja en Pandas, como que las tablas se tienen que... o sea, tienden a desordenarse y uno tiene que manualmente ir configurando ciertos parámetros. En este caso, como que se hace de forma automática, ¿no? Cuando ejecuto el comando describe, ejecuto, básicamente, itero toda la data y empiezo a hacer ciertos cálculos para rápidamente detectar este outliers o problemas, ¿no? Es como una forma muy práctica que se hace para ver la información a un nivel macro, ¿no? Otra característica interesante de Bikes es que nos permite exportar los dataframes directamente a Pandas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el dataframe y lo quisiera exponder a Pandas, acá puedo elegir los 100 primeros registros, los exporta a un dataframe y lo tendría acá, ¿no? El dataframe, o sea, lo hizo muy rápido. Pero ojo que hay que tener cuidado que si es un dataset muy grande y lo exportamos a Pandas, Pandas va a empezar a... o sea, el dataframe va a consumir mucha memoria, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con estas funcionalidades, ¿no? Otra característica que tiene interesante es que también se puede exportar a Apache Arrow, ¿no? Es súper sencillo. Y bueno, ahora sí pasemos a la parte interesante. Como les comenté hace un momento, tengo un dataset de prueba que es un archivo 23 gigas. El archivo ya está en formato HDF5 y contiene los puntos GPS de los taxis cuando iniciaban un viaje y cuando terminaban. Aparte de eso, tiene unas columnas adicionales. Pero, o sea, los que hemos utilizado antes de esto, Pandas, si quisiéramos leer este archivo, no podríamos porque el computador necesitaría al menos tener 24 gigas de memoria o quizá un poco más, lo que no sería imposible. No sería posible. O la alternativa sería leerlo por bloques, por chunks y ir trabajando, pero eso hace mucho más difícil la exploración de la data y es un poco más complejo, ¿no? Entonces, acá yo tengo, este es el archivo, lo tengo acá. Y acá lo voy a abrir. Como vieron, demoró 46 milisegundos en abrir y básicamente es porque lo que va a, a diferencia de Pandas, no lee todo el dataset y lo sube a memoria, sino simplemente aprovecha estos formatos y lee solo la metadata. Entonces, tiene, sabe cuántas filas hay, este, cuáles columnas tienen los tipos de datos. Entonces, las operaciones sencillas son muy rápidas, ¿no? Badex está diseñado para aprovechar y funcionar muy eficiente con Apache Arrow, con HF5 y con Parket. Pero, si es que en algún momento tienen que trabajar con un CCB, también se puede, pero si el archivo CCB o el archivo de texto con el que quieran trabajar es muy grande, tienen que tener cuidado que si bien no va a fallar el proceso por falta de memoria, va a ser muy lento, ¿no? Badex no es muy eficiente para leer, por lo que se recomienda tomar el archivo CCB y, mediante un script, convertirlo a un formato mucho más amigable como HF5, ¿no? Otra característica es que si yo imprimo el DataFrame, el DataFrame, este, por defecto, te imprime las cinco primeras filas y las cinco últimas, lo cual hace una lectura que sea muy rápida, pero acá pueden ver que son 146 millones de registros, ¿no? Y no he tenido ningún problema con mi laptop. Si yo ejecuto, bueno, voy a darle acá el describe, si lo ejecuto, va a repetir las estadísticas que les mostré hace un momento, el detalle está en que, bueno, se demoraron un par de minutos, pero lo va a poder hacer, ejecutemos. Más o menos esto se demora dos minutos, con todo el dataset, si quisiéramos hacer lo mismo en Pandas, demoraría un poco más, pero necesariamente tendríamos que tener toda la, o sea, el equipo tendría que tener toda la memoria disponible, ¿no? Y, bueno, este equipo tiene, es una máquina no es muy potente, tiene 8 GB de memoria, y es una dual core, tampoco es una máquina tan potente como para, como para este, poder procesar mucha data, pero gracias a esta librería se hace factible, ¿no? Y, mientras tanto, se le va a poner equipo, se dan cuenta que está aprovechando todos los cores que tengo disponible, o él no está usando tanta memoria para, para hacer este, ¿cómo se llama? Para ejecutar el comando describe, se demora aproximadamente dos minutos, dos minutos y medio, así que no debería faltar mucho, ahí terminó, como ven, pude sacar las estadísticas que vienen por defecto, que Pandas también las tiene, las puede hacer en exactamente un minuto 51 segundos, en un equipo de baja potencia, y un dataset de más o menos 24, 25 GB, esto se puede hacer con datasets más grandes, desafortunadamente esta laptop no tiene tanto disco, por lo que no podía poner un dataset, pero en otros equipos yo lo he hecho con datasets de 100, 150 GB y funciona relativamente rápido, ¿no? Ya, otra característica interesante son las columnas virtuales, funciona muy parecido a Pandas, pero a diferencia de esto, por ejemplo, acá voy a crear una columna virtual que se llama Ratio, que simplemente estoy dividiendo dos columnas, se hace de forma instantánea, porque en realidad yo no estoy procesando la data, sino simplemente estoy almacenando como la referencia hacia la función y a medida que voy consultando la columna se va ejecutando la data, ¿no? por ejemplo, acá lo calculo y tengo el cálculo, ¿no? Recién cuando ejecute esta parte, recién en ese momento se realizó el cálculo, ¿no? Otra característica importante es una funcionalidad que se llama Set Active Fraction, esta función lo que permite es que si yo tengo un dataset muy grande y quiero trabajar solo con una parte, simplemente le digo con qué porcentaje de la data quiero trabajar, ¿no? Acá en este caso voy a trabajar con el 99% de la data y voy a nuevamente ejecutar el count, y sale que tengo aproximadamente 144 millones de registros, ¿no? Otra característica muy interesante de Baex es la facilidad que tiene para hacer gráficos, es muy fácil hacer un gráfico para tratar de ver si hay outliers en mi data, por ejemplo, tiene muy buena integración con Matplotlib, por lo que la sintaxis es bastante similar y se le pueden pasar todos los parámetros que soporta Matplotlib. Acá lo que voy a hacer es un pequeño gráfico, bueno, acá está el gráfico, lo voy a volver a ejecutar para que vean que es muy rápido, y acá hice un pequeño un pequeño histograma para para bueno, para ver este básicamente para ver outliers, ¿no? y si es que yo quisiera por ejemplo restringir la data restringir la data para, no sé, mostrar mostrar los viajes que solamente están en un rango, por ejemplo, acá son los viajes que costaron 5 dólares y también y menos de 40 dólares, o sea, lo podría hacer fácilmente, ¿no? y ahora con la data que la filtré voy a hacer nuevamente un gráfico como ven demoró menos de un segundo, ¿no? entonces volví a hacer el gráfico entonces hacer este mismo gráfico con esta cantidad de datos en pandas sería muy complicado posiblemente fallaría sí ahora voy a hacer este un gráfico que básicamente voy a voy a graficar todas las latitudes y longitudes que tengo en mi dataset usando una escala logarítmica en unos colorcitos y como tengo todos los puntos todos los puntos de GPS del dataset que es la ciudad de Nueva York voy a generar como una especie de mapa de calor que va a seguir como que la 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 forma y la estructura de las calles ¿no? entonces la la sintaxis es bastante simple elijo las columnas que voy a que quiero trabajar que es el es la latitud y longitud de donde se inician los viajes le digo que voy a utilizar una escala logarítmica le pongo configuración título tamaño de tamaño del gráfico y la paleta de colores ¿no? entonces vamos a ejecutarlo y listo demoró 7 segundos en 7 segundos puedo hacer un gráfico con 24 gigas de memoria fue bastante bastante rápido y una última característica que me pareció súper interesante es que funciona un poco distinto a pandas son las funciones custom por ejemplo cuando se trabaja en pandas uno define una función y luego luego este a cada fila le hace la función apply y le pasa la función como un parámetro y de esa forma le decimos a pandas que vaya ejecutando esta función a cada una de las filas ¿no? en bikes esto es un poco distinto yo solamente tengo que definir la función de forma externa utilizo el decorador que se llama register function lo que voy a hacer acá es una función que le agregue 100 ya y esto el único data frame y la sintaxis básicamente es este llamo al data frame punto function punto el nombre de la función que acabo de crear y le digo la columna donde lo voy a aplicar y esto se hace muy rápido y para terminar algunas recomendaciones como les mencioné se puede trabajar con ccbf pero si son muy grandes va a ser lento el proceso por lo que es preferible hacer la conversión a un formato mucho más eficiente como arrow hdf5 vaex puede ser muy muy interesante para para limpiar data o para visualizar cuando a veces recibimos data sets y los data sets tienen data data sucia o outliers es relativamente fácil hacerlo sin tener que hacer todo un pipeline para procesarlo y eso acá están los links oficiales esa es la url de la página de vaex este es el github donde está la presentación y mi twitter y muchísimas gracias me preguntan por qué usaría vaex y no frameworks con propósitos similares a dask dask funciona de una manera muy distinta a dask si ven en este slide bueno en uno de los links que dejé hay un benchmark que compara dask con pandas y cuando uno compara operación con operación dask es mucho más es mucho más lento y dask das es mucho más elaborado porque tiene muchos más componentes y básicamente lo que se compararía de dask con vaex sería el data frame de dask es comparable con vaex la diferencia es que vaex está diseñado para aprovechar todos los cores y aprovechar este los formatos que soportan memory mapping que eso no lo soporta no lo soporta dask eso listo muchas gracias aplausos aplausos no lo soporta